Ponme una de estas, ¿cómo se llama? Una base. Yo tengo la base. ¿Eh? Ya, quiero. ¿Qué? No, no, es Timoteo. A mí me llaman Timoteo. Ya, Timoteo, tienes una cagada. Ya, quiero. Tú, Timoteo, quieres una cagada. Y eso... Es un pañal. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Ponche, 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 ponche. Lalo dame el freestyle. Yo un día jugando a Minecraft me encontré a Lalo. Y le metí con todo un palo. Después yo pude ganar la partida. Y a mis padres poder cantar. ¡Punchi, punchi, punchi, punchi! Que Timoteo es el puto amo. Porque Timoteo es un ano. Ya. Cinco. Por el culo te la hingo. Cuatro. Por el culo te la meto con cuatro. Tres. Te la meto del revés. Dos. Te la meto por dos. Uno. Te meto mi pirulo. Oye, ¿cómo te gusta decir pendejadas al chile? Soy Timoteo, ¿qué quiero? Cojo otro mollet, lo tiro por el retrete y ya son 350.000 mollets que el retrete. Se ha tragado. Vale, Lalo. ¿Qué puta madre canta este Moteo? Cojo otro mollet, lo tiro por el retrete y ya son 350.000 mollets que el retrete. Se ha tragado. ¿Qué es eso? Eso es una canción de Bart Simpson. Cojo otro mollet, lo tiro por el retrete y ya son 350.000 mollets que el retrete. Se ha tragado. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Cojo otro mollet, lo tiro por el trabajo. ¿Dónde estás, Timoteo? ¿Dónde estás? Estoy cogiendo diamantes porque no tengo pura armadura. ¿Sabes? Mira, mira, toma, 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 toma. Toma, Timoteo. Dime, ¿qué me das? ¡Eh, te estás llevando todos mis diamantes! Toma, Timoteo. ¿Eh, que me des mis diamantes? Oye, tengo una idea. Ven conmigo, ven conmigo que arriba nos hacemos pura armadura encantados. Súper chetos. Estoy aquí contigo. Vale, estoy cogiendo todas las pociones que veas. Cógelas porque nos vienen todas genial. Porque la gente no se da cuenta de que en este mapa podemos encantarnos con pociones. Y podemos chetarnos un montón más. ¿Y dónde tiene la mesa de encantamientos, bro? Aquí en medio. Aquí. ¡Es un héroe! ¡La mesa! ¡La mesa, putos! ¡La mesa! ¡Mesa! Yo digo que a lo mejor nos lo vamos. Mira, Timoteo. Mira, vente, vente. ¡Timoteo! ¿Tú que se han llevado la mesa de encantamientos? Igual, mira, así podemos ganar. ¿Qué team más truño tenemos, tío? ¿En serio? A ver. ¿Que me han quitado la mesa de encantamientos estos capullos? A ver. ¡Hola! Que tengo una... Tengo una parada de espectrolinio. ¿Yo también una flor? Sí. ¿De qué es esta flor? A ver. O sea, yo también la tengo, yo también la tengo. Bueno, no sé quién ha sido el tonto que nos ha quitado la mesa de encantamientos. ¿Quién tiene la mesa de encantamientos? ¿Quién tiene la mesa de encantamientos? ¡Lalo, que nos han robado! ¡Eso es justo! Yo digo que esa mesa no existe. Sí, que yo he encantado un montón de veces. Eso te pasa por tonto, Lalo. Mira, mira, ponla, ponla, ponla. Ponla, capullo. Vale, gracias. Ya la han puesto, ¿ves? Ahora pongo esto por aquí. ¿Viste que me tiraron? ¿Te han tirado? Sí, pero mira dónde he caído. ¿Estás viva o no te creo? Sí. Mira. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, me están rescatando. ¿En serio? Mira, aquí, aquí, aquí. Te pongo agua para que también subas. ¡Eh! ¡No! Me han rescatado, Timoteo. ¿Te han rescatado? ¡Oh, la verga! Pero casi muero de nuevo. Vale, tengo la mesa de encantamientos. Pero ven conmigo a la parte de abajo. Ven conmigo a la parte de abajo. Porque arriba. Arriba no nos dejan encantar en paz, así que ven conmigo a la parte de abajo. Intenta coger todas las pociones que te encuentres con los cobres. Y la liamos, parda. A ver. Esto por aquí. Aquí nueve pociones. Tengo treinta y dos. ¡Oh, eso! Pícate niveles también. Vale, esto por aquí. Vamos, 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 vamos. No mames, que me falta. ¿Qué te falta? Casi no sé a mí. Ponte elante de diamante por un diamante. Ven, 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 ven. Yo tengo un montón de diamantes. Voy a poner la mesa aquí para que no la vea nadie. Y la voy a tapar así. Tú vete aquí si quieres encantar. Y encantamos. Vale, me voy a encantar todas estas partes. Esto por aquí. No, y la pizas un último, Teo. Yo tengo. Ahí también, yo también, yo tengo, yo tengo. Vale, ya voy full protección. Y ahora voy a encantarme el arco con power. Ahí está, poder, está, poder. Vale. Ya voy full protección y con power. Ya estoy muchachoso. Ya estoy muchachoso. Espera, me voy a tener elito. Lolo, lolo. Espera, que todo me ha faltado pantalón. Todo me ha faltado pantalón. A ver, esto aquí. Venga. ¿Qué? Venga, que eres un lento. Te voy, ya. Que eres un lento. ¿Arriba hay yunque? Es lo único que sé si no hay. No sé, creo que no. Ya, ya hay que subir, ya hay que subir. Ya hay que subir, yo estoy arriba, ya, yo voy a ir ya por el centro. A ver. Ay, se me ha bloqueado el camino. Yo no he ido, yo he subido por otro sitio. Vamos. Lalo, hay mucha gente que nos está disparando. Me debo la vida. Me debo la vida. Me debo la vida. Corre, 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 corre. Seguimos para espada, no te dan cuenta. Vamos, vamos, vamos. Le maté, le maté, le maté, le maté. Ha muerto uno. Se ve, otro, su ve, otro, su ve otro. Vamos. Y para aquí otro, para aquí otro, para aquí otro. Vale, muerto. Vale, muertos todos creo. ¿Están muertos todos? ¿Sí? Ya, ya, ya. Parece que ya. ¿A huevo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Eres consciente de que nos podemos hacer manzanas de noche? Sí, sí, tengo una manzana roja. ¿En serio? Sí. Pues yo manzana roja la tengo. Dime. Me falta uno. Ah, no, me faltan dos. Ahora me falta uno. Lalo, dime que tienes manzana roja. Solo tengo una manzana roja. ¿Tú tienes una? Mira, Timoteo. Toma, Timoteo, toma. Toma, toma. ¿Dónde estás, Timoteo? ¿Qué me das, qué me das, qué me das? ¿Y dónde estás? Estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo. Ah, yo voy, yo voy, perdón. Estoy intentando conseguir manzana roja, pero nadie tiene. A ver. Toma, toma, toma. ¡Oh! ¿Me la das a mí? Ah, te la dio él. Manzanas rojas, manzanas rojas. Tengo, es que tengo muchísimos bloques. Tengo, oh, tiene, tiene manzanas. Tiene tres manzanas, Lalo. ¿Tienes para hacer tres manzanas de noche? ¿Tienes otro bloque de oro? Eh, sí, 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 tengo uno. Pues dámelo, dámelo, dámelo. Toma. ¿Cuántas me necesitan? Ocho, ¿no? Sí, 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 sí. Pues tengo cuatro manzanas de noche. Dame, dame una, dame una, dame una. Toma, una. Vale, seguimos para arriba. No vamos a subir para abajo, no, obviamente, seguimos para arriba. Vale, vamos por aquí. Vamos, 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 ¿me sigues? Sí, sí, ya estoy hasta arriba ya. Vale, ahora por aquí. ¡Ah! No me lo puedo creer. ¿Te caíste? Me he caído hasta abajo. A ver, pensé que te habías muerto, Timoteo. Me caí por un hueco y me caí. Hola, Timoteo. Ya estoy arriba. Estoy aquí, estoy aquí. Vamos por las naranjas. Pero ¿por qué estás tan loco? Nada, te van a empujar por detrás. Es que estás muy loco. Aquí también hay gente. Yo voy a ir a por los azules. Voy a pegar en la carrera y voy a ir a por los azules. Voy contigo, voy contigo, voy contigo. ¿Me he como manzana de noche? Ya. Me la comí, 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 me la comí. Vamos, 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 corre, 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 corre. Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, muerta. Vale, que no se escape, que no se escape. Vamos, vamos, muerto también. Vamos, vamos, están arriba, están arriba, creo, abajo, no sé dónde están. Yo me tiro, yo me tiro. ¿Dónde estáis? Creo que ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay gente. ¿Ya no hay? Ya no hay gente, ya no. Solo queda un Tim. Vale. No, no, quedan dos. Ah, nos quedan tres. Nos van a tirar, nos van a tirar. Nos están disparando. Vale. Queda solo un Tim. Cuidado, Timoteo. Me da igual la vida. Vamos por arriba. ¿Porque por ahí no me dejan, no me dejan pasar? Timoteo. Dime Te entro, te entro, te entro Tú no te escaparás, no te escaparás No te escaparás, no te escaparás Te voy a matar, te mato, te mato Te mato, te mato, te mato Te mate Ya nos queda uno de un tío Vamos Por aquí ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? No lo sé, pero yo voy corriendo por si acaso me tiran ¿Vienes conmigo? Sí, sí, estoy contigo, estoy contigo ¿Colo quedamos tú y yo? Ah, no, quedamos gente Queda el fin No sé qué color es Por aquí no está Aquí tampoco Azul tampoco ¿Quién queda solo? Pues no lo sé Aquí no está Ah, no, tampoco ¿Qué color queda? Spartan, Spartan es color Es que no me pone su color rojo Rojo, es color rojo ¿Cómo sabes que es color? No, no, no Pues no le sé su nombre rojo Ya, pero todos los enemigos tienen el... ¿El color rojo? El color rojo Dice que en la cosa esta celeste Allí no está Lo está disparando ¿No? ¿Dónde? Ah, está en el azul, está en el azul Está en el azul, está en el azul, está en el azul ¿Azul? Yo no lo veo ¿Azul? Pero la gente dispara Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vamos Sí, está tirado Voy a por él Ven aquí Ven aquí, yo te mataré Yo te mataré, yo te mataré Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like ¡Suscríbete al canal!